No creo que quieras escuchar el número porque tengo una respuesta muy culera para eso. ¿Qué número? Trece. Aquí tiene pa' que me la besa. Entre más me la besa, más me crece. Busca un cura pa' que me la agarrece. Trae un martillo pa' que me la agarrece. Por el chiquito se te aparece todas las veces y cuando te estreses aquí te tengo pa' que este pa' que te desestreses. Y en este tallo hopo te desflorece. Se cumple el ciclo hasta que te anochece todos los días y todas las veces. De tanto entablar la raja del hopo se te desaparece porque el sable no se compadece. Si te vives ñapa se te ofrece y si repites se te agradece. No te hace rico porque tampoco te empobrece. No te hace inteligente pero tampoco te embrutece y no paro aquí, compa. Este nuevamente se endurece hasta que amanece. Cambia esa cara porque parece que se entristece. Si te haces viejo se te rejuvenece. No te hago bulla porque de pronto se ensordece. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Su puta madre! ¡Bravo, güey! ¡Estoy orgulloso, Anzi! ¡Estoy orgulloso! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito! ¡Es la primera vez que escucho que alguien sí se lo sabe! ¡Let's fucking go, Anzi! Anzi, te voy a poner una canción para celebrar, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Yo sé qué canción vas a poner! ¡Yo sé qué canción vas a poner! Mira, 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 en mi stream está sonando cepillín, solo que te la voy a poner porque tú no escuchas. Ok. Ok. Ya, ya, ya. Ya.